Te llevé sin preguntarte ni tu nombre Fue mi brazo encadenado a tu cintura Asalté tu intimidad y tu ternura Para amar sin más razones que el amor Nos besamos sin decir una palabra Fuimos cómplices callados del verano Y mis manos temblorosas se quemaron Seducidas por el fuego de tu piel Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos En un instante sin saber que no dejamos Ni una ramita de ilusión para después Música Anhelante como un puma entre las sombras Desgajé tu cuerpo entero con mis besos Amor salvaje, atrapado por las lunas de tu pecho Y por el cálido gemido de tu voz Y montados en el potro del deseo Sin frontera por la noche galopamos Y nos dio la madrugada con ojeras Desvelados diciéndonos adiós Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que no dejamos Y una ramita de ilusión para después Amor salvaje Amor salvaje Música Música